Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Quería comentarles cómo se apostilla un acta de nacimiento del estado de Maryland. Entonces, así se ven las apostillas de Maryland y este es una típica acta de nacimiento. Es un acta de nacimiento un poquito más antigüita, pero está emitida recientemente. Esta es una apostilla que hicimos en el 2019. Entonces, el secretario de Estado certifica con una apostilla que la firma de Geneva Sparks es la firma que está aquí en el acta de nacimiento. Entonces, si ustedes tienen un acta de nacimiento como esta, con mucho gusto les podemos apostillar para que tengan su documento listo para utilizarlo en el país de destino. Cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros por teléfono, por WhatsApp, por email, como ustedes quieran. Si están en Nueva York, vengan a visitarnos a la oficina. Gracias, hasta luego.